Bueno, comisario, se confirma lo peor y estábamos mirando alguna de las fotos, de las imágenes, y ahí al lado nomás de donde están las estampas, Ñandellara, la Virgen, Ereerea, ahí cerquita nomás se sospecha la comisión de hechos punibles contra pequeños. Sí, la investigación que se estaba llevando a cabo, Mabel, la sospecha que teníamos, por supuesto hemos encontrado estos elementos que realmente puedan a nosotros permitir estar seguros de lo que estábamos sospechando. Recordarás que en el contacto pasado hablábamos de la preocupación que teníamos en cuanto al consumo del contenido de material, de abuso de menores en línea, y decíamos que qué pasa si ven todo el día, van a querer abusar. Entonces, yo creo que no estábamos muy lejos de la realidad de esta persona, según la sospecha que teníamos, valiéndose justamente de la necesidad de los chicos. Sabemos que hoy en día hay muchos jóvenes chicos que ya casi se vuelven a la adicción de estos juegos que están de mudas, como el Free Fire, unos juegos que están en línea, que los chicos pueden empezar jugando gratuitamente, pero que después van a ir necesitando, van a necesitar customizar su perfil, van a querer sus personajes, y ahí necesitan comprar esos accesorios. Entonces, ante la necesidad de estos chicos también, estas personas que hacen estas recargas, que uno necesita una tarjeta, un usuario, una cuenta para comprar estos atuernos, entonces aprovechan a estas criaturas para poder, en este sentido, en este caso, en la investigación, estas personas estaban solicitando imágenes de tinte sexual a los chicos. ¡Por Dios santo! Esa es la investigación que estamos concluyendo hoy, estamos llevando algunos elementos, algunas evidencias de equipos informáticos para poder, quien tendrá su paso, Mabel, para la extracción de datos, y realmente ver si es que hay un solo afectado, hay varios afectados, con quién está esta persona, todo eso ya podemos, seguramente en el transcurso de la investigación, saberlo. Claro, me imagino que hay muchas preguntas por responder. La primera de ellas es si esta persona las estaba usando para su consumo, o si era parte de una red que después vendía las imágenes de los niños. ¿Solamente muchachitos o muchachitas también habrían caído en esto, detrás de este adulto comisario? Sí, la denuncia concreta y la investigación es solamente para menores de edad. ¿Para niños? Para niños, sí. ¿Y desde qué? O sea, me imagino que ustedes habrán llegado a hablar con familiares o con algunos de los afectados. ¿Por lo menos podemos saber el rango de edad de los que podrían haber estado siendo abusados con este tipo de maniobras? Sí, Mabel, son gones polares a partir de 12 años para adelante. Es un niño, ¿verdad?, que normalmente ya acostumbran a jugar estos juegos. Y repito, de ellos se aprovechan estas personas para poder justamente... O sea, que esa era su actividad, ¿verdad?, de conseguir esa imagen. Ahora vamos a saber la intención, como está diciendo, si es para su consumo, como si era para armar, para vender, o realmente va a la conducta que es de un abusador. Y le pregunto algo. ¿Ustedes llegaron a tener un contacto casi directo con alguna de las víctimas, comisario? Sí, sí. Eso ya lo están manejando los profesionales. Entenderá también que por las reservas del menor, por la familia, no podemos comentar eso. Totalmente. Hay personas afectadas ya al respecto. Pero lo que le hacían es, vos querés este jueguito, filmate haciendo esto, haciendo lo otro, y yo te doy tu jueguito. Más o menos ese era el juego, el apriete que hacía este adulto. Sí, Mabel, los chicos, el famoso fue Bolívar Free Fire, que juegan los chicos en línea. Ellos necesitan darle a su personaje mayor comodidad. Yo necesito comprarle un arma más poderoso. Quiero que se vea con un atuendo más elegante. Quiero que... Entonces, ese sí ya tiene consuelo. Uno puede hacer el juego en línea, pero si yo quiero que mi personaje tenga más armas, más balas, compro diamantes. Y esos diamantes me permiten ir en la tienda virtual de esos juegos y comprar y equipar a mi combatiente. Y eso es lo que necesitan los chicos, equipar a su combatiente, volverlo más poderoso en el juego. Entonces, ellos necesitan para eso una cuenta, una tarjeta para poder comprar. Y esta persona lo que hacía es, bueno, yo te llevo mi platita o me giras en mi teléfono y yo te cargo eso, yo te compro esa opción y te cargo. Entonces, aprovechándose de que los chicos, la necesidad de los chicos en ese momento, el que no tenía plata, bueno, entonces la opción es para que yo te pueda dar eso, esta es la opción. Me vas a tener que enviar esto.